You may stand up in the presence of the Lord, Gloria al Señor, 2 Corintios 12, Gloria al Señor, no encontramos predicadores para la vigilia, así que esto es una batalla, porque los predicadores no pueden amanecer. Yo buscaba y buscaba y dije, espérate, que chipa, que mueca, que chapurín, que chavo, pero bueno, ¿me tiene que predicar yo? ¿Sabes lo que es? Que éramos gente, hermano, se lo digo a esta hora, a esta hora, porque hay gente que da ante el timón y va a impresionar, pero yo a esta hora, a esta hora era que estaba comenzando el mundo. A esta hora era que yo arrancaba de verdad. Entonces yo no puedo venir ahora en el evangelio a hacer mueca. Es pura. Cuando estábamos allá, con esas guiras en las manos y esas congas, en la calle, en la subipo valera, con Tunti Casa, con unas congas en la calle, y cuatro blocos, un caldero haciendo uno de paquetis. Y gente, ya usted sabe, cantando música de ese mundo. Y después de ahí, ni que pa' ni que vamos ahorita. Y a veces esperando que amaneca pa' coger pa' la playa. Hello. Entonces, hermano, deje su mueca. Vaya a ver esa, en la 181 y San Nicola hoy, la gente vendiendo allá afuera con ese frío. La mujer de las habichuelas con dulce ya no dejó de vender su habichuela con ese frío. Desde por la mañana hasta por la tarde ahí. Y calculando dólares, 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 y el frío no la aguantando frío. Hello. Segunda de Corintio, capítulo 12. Vamos a leer del 1 hasta el versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente, no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Donde oyó palabras inefables. Que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, en nada me gloriaré. Si no en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado. Usado por Dios y abofeteado por Satanás. Usado por Dios y abofeteado por Satanás. Ahí, papá. Siéntese en la presencia del Señor. Ahora digale el sueño. El sueño te me apalta. A su nombre. A tu nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su gloria. A su gloria. A la gloria de la gloria. A la gloria de la gloria. A la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria. Eterna gloria Usado por Dios y abofeteado por Satanás Amados hermanos, algunos, es el cliché que yo he tomado hace mucho tiempo Conocen la historia de que voy a hablar Pero hay otros que no conocen la historia de que voy a hablar Porque no leen Biblia Y no se sabe en la historia del apóstol Pablo Que antes era llamado Saulo de Tarso Un hombre que cuando yo estaba llorando el Señor me ministró Le permitió perseguir a la iglesia Le permitió matar cristianos Le permitió asolar a la iglesia Perseguir a la iglesia Dios le permitió que este hombre se gloriara Que llegara hasta los más altos de su grandeza Para entonces derribarlo Dios le permitió a Saulo de Tarso que se creyera alguien Y que se creyera grande Gloria al Señor Y Dios, amados hermanos Trató con Saulo de Tarso de una manera tal Que dice la Biblia Que quedó ciego Temblando Nervioso Y pidiéndole al Señor ¿Qué quieres que yo haga? Al que perseguía Al que asolaba Ahora él le decía ¿Qué quieres que yo haga por ti? Ay, ay, ay A su nombre A su nombre Y dice la palabra, amados hermanos Que algunos conocen esta historia De que un profeta llamado Ananías Tuvo que ir a orar por él Para quitarle las escamas Cuando se habla de las escamas Hay que traducir Aunque naturalmente Tenía pegadas unas escamas Unas lagañas Pegadas en los ojos Que no le dejaban abrir los ojos Gloria al Señor Hasta que Ananías no oró por él No se le cayeron Gloria al Señor Eso se traduce Que el hombre Que está en el mundo Está ciego El hombre que está en el mundo No puede ver la gloria de Dios Hasta que Dios no le abre los ojos A su nombre A su nombre Amados Y para contarle a los que no leen la Biblia La historia Este hombre Que antes se llamaba Saulo de Tarso Se levantó ahora A ser perseguido A lo que antes Él le ayudaba Ahora lo perseguía Y ahora se levantó a predicar A ese Cristo glorificado Y oiga amados hermanos Recién convertido El Señor se lo llevó Al paraíso Catorce años Después Él está certificando Que catorce años atrás Gloria al Señor Él fue llevado Al paraíso Él no quiere Porque él sabe Lo que cuesta decir Yo fui Al paraíso Porque sabe que le van a dar Su bofeta Por eso él dice Yo conozco un hombre Soltó el yo-yo Dirá tu hermano de a tu lado Suelta el yo-yo El yo 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 Y ahí hermano que te ponen A jugar con él El yo 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 Y un día el yo Se queda Abajo Y no quiere subir Y hay que volver otra vez Soltó el yo-yo Pero ese hombre hermano Hay un misterio aquí Tú sabes lo que Fue llevado Al tercer cielo Ahí hay una doctrina En el tercer cielo Está el paraíso Yo quiero que aparezca ahora Uno de estos demonios Que me diga a mí Que fue Casidoro de que se yo Quien Que añadió eso ahí De estos charlatanes Que fulanito añadió Que fulanito que Oiga Satanás Satanás va a tener problemas Satanás se ha inventado Una clase de cosas hermano Eso es lo que es Levantarse a A decir que esta Biblia Está incompleta Y que esto no es Que no es Miren yo Cuando yo cojo un tema hermano Yo le meto candela Al diablo Y a los pichones Y si usted acepta Que algo de su Biblia No está correcto O no es original Usted se buscó un problema Porque Satanás Logró confundir Mi Biblia Si hay otra Que no es original La mía es original La mía Hello La que yo leo La que ya tengo aquí O sea que yo estoy como The book of Ellis Me la pueden quitar Ahora mismo de la mano Se la pueden llevar Y está aquí Nadie me la quita ¿Alguien vio esa película? Que se acotó allá Dio Génesis Capítulo 1 En el principio Dio los cielos Y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la palabra Escribe ahí Escribe Versículo por versículo Narrando Que triste Que hay hermanos Que cuando le quiten La Biblia Hermano Ellos no se van a recordar Niquiera si dice Santa Biblia En el frente Alaba A su nombre A su nombre A su nombre Hay que cubriñar la Biblia Y hay que hermanos Tratar de sacar tiempo Para leer la palabra La palabra es vida La palabra es espada Que penetra Hasta lo más profundo Oiga Discierne Los pensamientos Y una cosa Que me gusta mucho Es decir Que parte el alma Y parte el espíritu Oiga Pero que poder Tiene esa palabra Amado Y este hombre Si la Biblia dice Que fue llevado Al tercer cielo Y que fue llevado Al paraíso Yo lo creo Y allá Dice la Biblia Que le dieron Palabras Que al hombre No lo puede expresar Porque allá Hay otro idioma Diferente Al que se habla aquí Alaba Y allá hay cosas Que no han subido Al corazón Del hombre Ese es el evangelio Que yo creo Y ese es el evangelio Que yo estoy viviendo Y esperando Y este hombre Dice la Biblia Amados hermanos Que cuando fue llevado Al tercer cielo Para que no se gloriara Para que no se creyera Especial Y miren No hay coincidencia Yo no le dije Al hermano Winchester Donde leyera la Biblia Así que funciona esto aquí Y él no sabía Que iba a leer la Biblia Yo le dije Lee una porción De la palabra Y busco Primera de Corintios Y allí dice ¿Por qué tú te glorías Como si tú no lo hubieras recibido? Como que si eso es tuyo Porque Pablo sabe Que todo lo que nosotros tenemos Fue otorgado por Dios Porque él no comparte su gloria Con nadie Aquí no hay nadie especial Más que nadie Aquí no hay nadie más grande Que nadie Aquí nadie sabe Más que nadie Ay, ay, ay Levante esa mano Y dale gloria a Dios Aniqui Nadie es nada Hello Y este hombre Para que no se gloriara Dice la Biblia Que le dieron De parte de Satanás Un aguijón Para que lo abofete El hombre En el Nuevo Testamento Más usado por Dios A mi parecer Fue Pablo Y ese hombre Usado por Dios De tal manera que Llegó a parar paralítico Llegó, oiga A abrirle la vista a ciego Y también a cegar A que veía En una ocasión dijo Queda ciego Hijo del diablo Pan Ciego Dice a ver Hello Y tenía una guerra interna Dentro de las mismas Iglesias Iglesias Oiga Iglesias que el mismo Ahorita cuando leyó El siervo Por eso que yo digo Que Dios es tremendo Hermano Porque es que Es que Dios Que sabe como es Esto Mire esto está cerrado Aquí no hay bosquejo Dios es que sabe Como hacer las cosas Donde el leyó Dice la palabra también Gloria al Señor Que allí Habían hombres Alabados el nombre del Señor Que Dios Lo iba Levantado Pero Pablo le dice Yo voy a tener que ir allá A presentarme en persona Con ustedes A ver quien es que tiene el power Esto no se Esto no cuenta ni que de palabrería Esto no es hablar fino Esto no es tener Gloria al Señor Muchos lésicos Que es bueno tener lésicos Pero si no hay power Si no hay poder De que sirve el lésico Que ese es un cable De 240 voltios Pero está desconectado allá Yo lo agarro Pelado lo agarro Y me meto en el agua Con el pelado Que es lo que te pasa a ti Clave Pero si está conectado allá Entonces usted puede tener Que el power Que usted tenga Que usted sea un transmisor De power De que se yo cuanto Pero si se desenchuflo Usted no tiene nada Hello Y él le dice Yo tendré que ir en persona Ya para que veamos Verdaderamente Donde que está el poder Y llegó un momento Tan difícil Para el apóstol Pablo Que tuvo que decir Voy a tener que cometer Una locura Voy a tener que hablar De mis Formas Como Dios me ha osado Voy a tener que Revelarle a ustedes A donde fue el instituto Que yo fui Le voy a tener que Revelar a ustedes A donde fue que me enseñaron Esto a mi Alaba Porque que triste Que hay personas Que tienen enseñanza De la tierra Hay personas Que están conectados Con cosas de la tierra Hay personas Que están atados Gloria al Señor A doctrina de hombre Alabado sea el nombre del Señor Pero Pablo dice Yo no fui a ningún hombre A mi me llevaron Al instituto De los institutos A mi me llevaron A la presencia de Dios Por eso ahorita Cuando cantaba la hermana Gloria al Señor Ella decía En la alabanza Gloria al Señor Dijeron que yo No iba a dar fruto Que yo no iba A producir nada ¿Cuánto dijeron De mi? Ay, ay, ay No iba a producir nada Eso Se secó Me metieron En el altar Y comenzó De una vez A florecer Hermano No es que como dicen algunos Y que yo no me someto A hombres Porque Dios no me Estamos hablando Una cosa diferente Hay pastores Que usted tiene que someterse Y hay órdenes En las iglesias Pero a usted No lo llamo Hombre A usted No lo levantó Hombre El don Que Dios le ha dado A usted No fue un hombre Que te lo dio Ay, ay, ay Ahora se dañó Esto aquí Gloria al Señor Gloria a Dios A mi no me llamó Concilio Alaba A mi no me estableció Un hombre en esto Gloria al Señor Yo no estaba buscando esto Como dicen algunos Hello Ahora Ese hombre Tan usado por Dios Amado hermano Que se le entregó Dice la Biblia Que él llenó La tierra del Evangelio No es el globo terráqueo Para que no vayan a pensar así Estamos hablando De todos sus territorios Que él entendía Dice que lo había llenado Del Evangelio Que él ministraba A donde otro Nunca había ministrado Dice para que no hubiera Entonces Gloria a Dios En gloria en nadie Sino que él buscaba Donde no había fundamento De nada Para establecer a Cristo Hello Hello La linda Como dicen los puertorriqueños Robar alma O vida Para levantar una iglesia Comienza de cero A buscar drogadictos Y alcohólicos Y prostitutas Hello Comienza de cero Gloria al Señor A bautizar gente Gloria al Señor Comienza a presentar niños Hello Abre un gate De cuatro mil dólares Ábrelo Súbelo Atrévete a subirlo Para que tú veas Que si tú eres Llamado Lo tienes que cerrar El próximo mes Pero si eres llamado Guillermina No entendió Los puertorriqueños Dicen Hay personas llamadas Pero hay llamados Son dos cosas muy diferentes El llamado Fue de amor mismo Pero el llamado Lo llamó Dios Levanta esa mano Y dele gloria al Señor Ahora amados hermanos Escuche esto Ese hombre tan usado Por Dios Dios sabía Que él necesitaba También Bofetada Para que no se gloríe Necesitaba algo Y oiga lo que usa Dios A Satanás Para que le abofete A su siervo Para que su siervo Se mantenga humilde Para que su siervo Entienda Gloria al Señor Que aquí la gloria Es de Dios Para que su siervo Entienda Que él no hace nada Como decía la hermana Nosotros no hacemos nada No somos nadie Y entonces Que yo no voy a entrar Que yo no voy a entrar En la teología Ni que cuál era El aguijón Que la gente Una vez comienza A teorizar Que los testículos Oiga Yo escuché eso Ni que los testículos Lo tenía hinchado Que un ojo Que se yo Que Porque tú no viste Lo que le dijo A los filipenses Que ustedes se querían Dar los ojos Por mí Ya ni que el ojo Y comienzan a buscar cosas Yo no tengo que buscar nada Tenía un aguijón Que lo pullaba Por donde lo pullaba Por los pies Por la cotilla Por la cabeza Por las orejas Yo no sé por donde lo pullaba Por los ojos Yo no sé Si era en la mente En el corazón A donde lo pullaba Lo estaban pullando Cada vez que él quería saber La grandeza que Dios Le había levantado a él Cada vez que él quería pensar En lo grande que era Venía el aguijón ¡Pam! Hello A su nombre A su nombre Usado por Dios Y abofeteado A su nombre Chispa Pero ponte allí Para que los hermanos Van a estar mirándote a ti Entonces Gloria a Dios Y date dos galletas Tú mismo Ok A su nombre Está cansado Viene del trabajo Hermano Esto es ¿Usted cree que el pastor Está bien? No hermano Eso está ardiendo Pero hay que ponerla ¿De él? ¿Sabe que me ministro El señor ahí? Cuando estaba morita Cantando los coros Y las alabanzas Prepárate Que ese cuerpo Tiene que estar listo Porque por allá Te van a decir Predique esta noche Y después hay una vigilia En otro lugar Te puede venir Ay hermano Yo no puedo Porque yo Tiene que con mentor ¿Te imaginas A ver que un evangelista Con mentor De madrugada Levanté esa mano Tiene que con puchu ¿Tú tienes ahí? ¿Puchu? No me digas eso Con un puchu El evangelista De misionero Después que termina El curso Ni que qué Y dos hitas Mira hermano Hello Entonces Estoy aquí Practicando Para cuando hay que caminar Por esa montaña Y a veces Eso es lo que tenemos que hacer Allá en Chiapas Yo digo Sigo diciendo cosas El barón No ha comprado El pasaje todavía ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es? Que a veces Tú sales de un culto A las once A las doce De la noche Que yo termino De ministrar Para viajar Dos horas Para otro pueblo Y llegar allá Y por la mañana Hay que comenzar A ministrar En otro lado Hello Me pasé mueca Y en una camioneta De madrugada atrás Cogiendo sereno No crea que nos vamos A poner muy cómodos Ni que Kenji peta Ni que con un dogo A la espalda Alá A su nombre El hombre de Dios La mujer de Dios Tiene que entender Que cuando Dios te use Necesita tu bofeta Que cuando Dios te use Que cuando Dios te levante Que cuando tú hagas algo Para Dios Necesita ser abofeteado Alabado El hombre Señor Y Dios te va a poner A ti Cuando Él te use A Satanás Para que te abofete Te va a poner una prueba Te va a poner una debilidad Tú necesitas algo Que te puye Tú necesitas algo Que te humille Tú necesitas algo Que te haga reconocer Que no eres tú Que hace las cosas Tú vas a tener que reconocer Que no eres tú Que tiene los dones Tú vas a tener que reconocer Que tú no eres nadie Sin Dios Alabado El hombre Señor Alaba Y mientras más Dios usa uno Más uno se da cuenta Que tiene debilidades Mire hermano Yo sé que usted lo ha visto en mí Predica un mensaje glorioso Y después usted lo ve Quizá haciendo algo ¿Qué le pasó? Y ese es el cielo Yo he visto unos evangelistas Hermano Botando una candela Va allí y pasa un rato De dos horas o tres horas Con él Y dice ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que dice la Biblia La Biblia dice Que nosotros Simplemente somos Vasos de barro Y que el poder Y la excelencia Reposan esos vasos Para que el vaso No crea que el poder Es de él Que somos vasos de barro Que no craqueamos de nada Alabado el hombre Señor Dios no pone esto En vasos de hierro Lo pone en vasos De barro Usado por Dios Y abofeteado por Satanás Y dice la Biblia Que Pablo Varias veces Oró Para que Jehová le quite Esa debilidad No diga cuál fue La debilidad Que él tenía Y que cuando oró Tres veces pura El Señor Le contestó ¿Sabes lo que le dijo el Señor? Bástate Mi gracia No te puedo quitar eso Si te lo quito Hay problema Si te lo quito Te pone como el sapo Si te lo quito Gloria al Señor Te hace creer Que tú eres el mega apóstol Si te lo quito Gloria al Señor Entonces tú vas a creer Como dicen en Puerto Rico ahora Ni que los querubines Oiga donde caen los hombres Tendió dos alabanzas La canta con pista La misma Y ahora ni que que la levita La levita Hello Príncipe Y el Señor dice Cuando ustedes hagan algo Cuando terminen de hacerlo Digan Siervo Inútil Soy Porque solamente hice Lo que tenía Que hacer No he hecho más nada Entonces amado hermano El Señor te quiere ministrar En esta madrugada Lo del Señor Que eso que te acontece a ti Que aunque tú ves que Dios te usa Que eso que te sucede a ti Que aunque tú ves que Dios te usa Pero tú sientes que hay algo Que te hace ver como que tú ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé qué es lo que me sucede Gloria al Señor Es un aguijón De parte de Satanás Para que no te gloríe En sobremanera Y para que entiendas Que el poder es de Dios Y que tú tengas que levantar la mano Y decir La gloria es tuya Jehová Dice la Biblia Que en una ocasión Dios queriendo castigar A su propio pueblo Israel Levantó a un rey Llamado Nabucodonosor Y le dio poder Y lo hizo que fuera Oiga grande Entre todas las naciones Pero este hombre un día Se paseó en su balcón Y dijo Yo Nabucodonosor Que con mi poder He creado este imperio Allá arriba hicieron así ¿Qué fue lo que él dijo? Que con su poder Fue el que creó todo eso Vamos a darle un Aguijón Para que lo abofetee Es pura Un aguijón Para que lo abofetee Y dice la Biblia Que al hombre De repente Le comenzaron a salir Pelo de animal Garra de animal Hello Pezuña Y de repente Vio la hierba Como ensalada A comer hierba Le dieron Hasta que declare Quien es el que manda aquí Pasó un año Oiga y oiga lo que hace Dios El imperio No se lo quitó El imperio De él Se lo dejó ahí Hasta que él declarara Nadie se atrevió A viéndolo como un animal Viéndolo como un burro Nadie se atrevió A cogerle el puerto Oiga Oiga que terrible ese hombre Siendo un animal Amarrado en el patio A los siete años De saltarse Toda esa hierba Del monte Levantó la mirada Y dijo Tuya es la gloria Tuya es la gloria No hay Dios Como tú Y dice la Biblia Que le fue restaurado Su sentido Hay personas Amados hermanos Que Dios lo tiene Como loco Para que respeten A Dios Alaba Adora Se necesita Todos los hombres Miren en la Biblia Si yo comienzo a nombrar Ediana Si yo comienzo a nombrar Desde Génesis Hasta Apocalipsis Todos los hombres de Dios Tuvieron un Tuvieron un Hello Quiero ser como una palma Bien frondosa en la pradera Subo arriba Subo arriba y vuelvo abajo Un aguijón no me deja Subo arriba y vuelvo abajo Un aguijón Un aguijón no me deja Quisiera mirar con tus ojos Señor Y caminar con tus pies Mirar con tu mirada Pero tengo un aguijón Que no me deja No puedo ser como soy Señor Quiero ser como tú quieras Pero tengo un aguijón Que no me deja Que no me deja La importancia Del aguijón No sé que será Lo que hay en tu vida Dicen los Eh Psicólogos Que todos nosotros Tenemos Un cuarto privado Donde están los secretos Que allí nada más Entra usted Y que allá En ese cuarto secreto Ahí es que usted sabe ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y que allá Hay debilidades Y allá hay pensamiento Y allá hay acción Y hay cosas Que solamente usted las sabe Pero que eso Que está allí Está puesto por Dios Para que te abofete Si no tuviéramos debilidades Nunca tuviéramos La presencia de Dios Por eso dice la Biblia ¿Por qué te sorprende Del fuego De prueba Que te ha sobrevenido Como si alguna cosa Extraña Aconteciera Necesita Los hermanos La mayoría Amado Me da tristeza Que cuando Ellos hacen algo Para Dios Pura Entonces ellos Tienen que estar Aida muerta la risa Allá en la casa Aida tiene que estar Cantera Coge pura ahora Oiga Oiga Amado hermano Es muy importante Que usted entienda Que cuando Dios Lo usa Cuando Dios Te levanta Para hacer algo Algo va a venir Tiene que venir Una prueba Tiene que venir Algo Gloria al Señor Tiene que suceder Mire Yo estaba meditando En Josué Se levanta Este hombre A conquistar Las naciones A conquistar Las tierras prometidas Alabado Se nombre Señor Pero de repente Un día Él mismo decide Y dice No hombre No vaya tanta gente Para allá Más nada más Dos o tres Porque ya Jehová está con nosotros Él me prometió Que somos victoriosos Y de repente Los hombres Que le envió Venían corriendo Amado hermano Venían corriendo De una derrota Y dice el Señor A Josué ¿Por qué tú clamas A mí? Levántate de ahí Lo que pasa Es que hay anatema En el campamento En otra ocasión Ve una gente Que vienen por allá Con ropa De barata Andrajosos Y vienen hasta Con pan Con mojo Gloria al Señor Y vienen ya Aparentemente Como cansados Como que vienen De tierras lejanas Y él le pregunta ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos Gabaonitas Y venimos de lejos Y él Que consultaba a Dios Ahora creía Que no podía consultar a Dios Y hizo pacto Con ellos Y lo estableció En el campamento Cuando después Se da cuenta Que la gente No eran de lejos Eran de cerca Ay, 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 ay Hello Mire que Hablar de David Que muchas personas Dicen Wow, pero Bueno, un día Los otros días Me dijo uno a mí El niño mimado De Dios Como que Dios Tiene niños mimados Lo que pasa es Que La gloria tan grande Que tuvo rey David Necesitaba fallar Ay, pastor Aclare eso Usted se imagina Que idolatría Tuviéramos Hasta nosotros mismos Si David nunca Hubiera fallado nunca Mire que hay gente Que quieren idolatrar A Pablo Moisés La debilidad De que tuvo Gloria al Señor O sea Camados hermanos El aguijón En los hombres De Dios Son necesarios Usado por Dios Y abofeteado Por Satanás Y él entendió Que Jehová No le podía Quitar el aguijón Porque ese aguijón Servía Para que no se Engrandeciera Dile a tu hermano Que de tu lado Tú necesitas Tu aguijón Ay, 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 ay Felipe no es ella No la mire así Era Felipe ni qué Hello Porque algunos dicen No, es la esposa Es la esposa No estamos hablando de eso Es interno Dentro de ti Es en ti Que hay un aguijón Es en ti Que hay unas debilidades Es en ti Gloria al Señor Que a veces No puede como avanzar Y tú dices Pero yo estoy haciendo Todo lo posible Para hacer la cosa Bien para Dios Y yo estoy haciendo Y como que no sale bien ¿Sabes lo que pasa? Es que no puede salir bien Por tus obras Ay, ay, ay Levanta esa mano Y denle gloria a Dios No puede salir bien Por lo que tú hagas Gloria al Señor Porque entonces Te gloriaría Alabado sea el nombre Señor Aquí el poder de Dios Porque Dios permitió Que Abraham tuviera viejo Para tener un hijo Porque Dios permitió Oiga Y cuando tú Gloria al Señor No, a Ismael El Señor le dice Ese no es el de la promesa Ese tú lo hiciste Cuando tú tenías fuerza Tú pudiste con ese El que yo te voy a dar Es cuando tú no tengas Fuerzas Ay, papá Cuando tú tengas debilidad Ahí es que yo te voy a dar Entonces lo prometido Gloria al Señor Cuando tú te rindas Oye, hermano A mí me encanta Mire, yo estaba hoy así En mi cuarto Preparándome Y yo miraba todo mi carrito Y por poco me tiró al piso A jugar Sinceramente Cualquiera coge Uri Hello Pero uno muñequito Que yo vi una vez De Moisés A mí nunca Y yo se lo he ministrado Mucho a muchos hermanos Nunca se me olvide Ese pedacito Nada más Júsquelo En YouTube Moisés El muñequito En Cartoon Correct Usted lo busca Y cuando él sale De Egipto Va narrando Un hombre Detrás de él Y él va caminando En el desierto Y se cae De tanta debilidad Que tenía Y entonces Comienza la arena A cubrirlo A cubrirlo A cubrirlo ¿Sabes lo que dice el narrador? Ya el vaso Estaba listo Para ser usado Por Dios Perdón Porque ya estaba Totalmente Debaratado Ya no había fuerza En él Por eso fue que El apóstol Pablo Tuvo que ser llevado Allí a la calle Derecha No a la calle Torcida Hello A la calle Derecha Hay hermanos Que quieren andar En la calle Torcida Y para que Dios Te use Tiene que ir A la calle Derecha Pero para llegar A la calle Derecha Hay que llegar Debaratado Si llega Como Saulo Si llega Como ese hombre No, 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 no Tiene que llegar Agarrado de la mano Y tiene que ser Conducido Y tiene que ser Llevado Gloria al Señor Tiene que ir Con debilidades Gloria al Señor Para poder llegar Debori Que no se oiga Aquí el ronquido No digo yo Hello Ya estoy casi Terminando hermano Me faltan dos horas Nosotros queremos Vigilia Hasta que raye La candela Vamos para allá Hello Hermano Esta carne Está siendo machucada El mismo apoto El Pablo Dice Gloria al Señor Yo mi cuerpo Lo pongo En servidumbre No golpeo el aire El que golpee el aire Hermano Como me pasó a mi En el bolseo Que yo era tremendo Gloria al Señor Hacedor de sombra Solo Frente a un espejo Yo era Mire Wow Las manos volaban Y unas habilidades Y uno Waving Y una Y todo el mundo Wow Se paraban así Por la ventana Del gimnasio Y todo el mundo Viendo a ese muchacho Frente a ese Y ya ustedes saben Yo con una bota Esa que me mandó Papá de aquí Unos guantes Oiga Es como la marca Es Ever Y todo el mundo Y todo el mundo Wow Cuando me subí al ring Que fui con esa sombra Wow Este mundo Wow Pero que promesa Y Marta Morena Tres asaltos Y ese El dinamita Estaba así Soy lleno de gente Viendo esto Y ese mundo Wow Dios mío Mira Oiga Un novato Marta Morena Mira como lo tiene Le tiene la narincha Allá Y oye Y se sentaba Marta Morena En su esquina Y yo ni que Como Casupel Y él sentaba Allá Mirá El tercer asalto Salió otra vez Y de repente Yo veo un guante Que viene Cuando me dio ahí Yo desperté Con el otro golpe Del ring En la madera Cuando la cabeza Perdió en la madera Así Porque yo volví a despertar Para averiguar Donde que yo estoy Averiguar A donde que yo estoy Y que es lo que estoy haciendo Cuando despierto Me veo con dos guantes En la mano Que yo no sé Quien me los puso Hello Veo que tengo Una bota puesta Y veo un paquete De gente A discernir A ver Que es lo que es esto Aquí Cuando yo pude saber Que era en un ring Que yo estaba A buscar al manager Para que me baje ¿Sabes lo que boció él? A ti no te gusta Hacer sombra Pelea ahora Hello Hermano En el evangelio Hay que pelearla De verdad Aquí no se puede Hacer sombra Aquí no se puede Golpear el aire El aire nunca Te va a devolver Para atrás Hello El aire nunca Te va a hacer nada Tienes que golpear El cuerpo Según los historiadores Los eruditos De la palabra Dicen Que los hombres De aquellos tiempos Al principio Del evangelio Cuando tenían Una debilidad ¿Sabes lo que buscaban? Una vela prendida Y se quemaban Las manos Para olvidar La debilidad Y ellos mismos Se golpeaban Con látigos Para castigar El cuerpo Hello ¿Sabes que había Una tradición? Pensaban En una cosa mala Y comenzaban A golpear La carne Hello Usted tiene que Mantenerla así Como está ahora Que ella quiere Estar acostada Que ella quiere Descansar Dice no Aunque sea una vez Almea ahora Mientras tanto Porque después Usted va a ver Lo que va a pasar Después que usted Va a querer Todos los viernes Está así Ay, 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 ay Usted va a querer Todos los viernes Amanecer en vigilia Y usted va a decir ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo no podía Al principio Pero ahora esto Está bueno Hello Hermano Estamos empujando El carro A ver si prende No que estamos Prendidos Hace falta Amado hermano Pero cuando Dios Te use Mantén en memoria Que tu aguijón Tiene que estar ahí Hay cosas Que Dios No te va a quitar Hay situaciones En tu entorno Que Dios No te la va a quitar Que la necesita Para que no te gloríe En sobremanera Creo que los muchachos Creo que los muchachos Se recuerdan En la radio Cuando Dios Me dio este mensaje Usado Por Dios Y abofeteado Por Satanás Lo del Señor Usado por Dios Pero abofeteado Un aguijón En la carne Un aguijón En su cuerpo Que vuelvo y repito No sé lo que era No se lo puedo decir No voy a aparecer Ya aquí Ni que el mateólogo Para decirte aquí Que es lo que era Dice que estaba En su carne No era el Señor La mayoría dicen Piensan la mayoría Que eran los ojos Por el asunto Ni que de la oración Que se le hizo Cuando se le cayeron Escamas Pero eso son opiniones Lo que si que Pablo Le molestaba eso Pablo no podía andar Con eso A Pablo eso Lo tenía angustiado Lo que era Lo tenía angustiado Y oraba Para que Dios Se lo quitara Pero el Señor Le dijo No te lo puedo quitar Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Hello Y a veces nosotros Miramos al otro hermano Que en su debilidad Y decimos Ese no es siervo No es siervo Está usado por Dios Lo que pasa Es que tiene un aguijón Hello Tiene un Ponte de pie Usado por Dios Y abofeteado Por Satanás Gloria al Señor Ayuda a esa señorita Ahí Oh ya Ah pero Mira como fue que te hiciste Mira Ay hasta a mi me dio A su nombre A su nombre Levante esa mano al cielo Levántela Denle gloria al Señor Dígale gracias a Jesús Por los aguijones Dígale gracias Señor mío Por las debilidades Gracias Señor mío Aleluya Dile a tu hermano A tu lado Te tengo una noticia Te tengo una noticia El aguijón No será quitado